Bueno, muy bien, seguimos, ¿eh? Seguimos por CX30 Radio Nacional, 1130 AM, radionacional.com.u y estamos en Facebook, en donde estamos, por donde estamos, arroba gmail.com en nuestro correo, 093-829-272, ya un montón de mensajes respecto a lo que se conversó con el doctor Rubén Flores de Arquevicius, tema que, bueno, cada vez va a estar más en la agenda periodística como lo es la LUC. Está con nosotros la licenciada Valentina Hughes, ella es licenciada en nutrición con varias especialidades y está honrando, como todos los columnistas de este programa, a esta tarea periodística, trayéndonos, digamos que a la mesa periodística, un tema literalmente de vital importancia. Cómo nutrirnos, cómo estudiar nuestro cuerpo, y ahí está todo el tema de la nutrigenética, ¿verdad, Valentina? Una bienvenida, y la nutrición funcional, que son como complementarias, ¿es así? Hola, bueno, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Un placer, como siempre, poder charlar ahora contigo, de vuelta. Sí, es así, o sea, en realidad, el tema de la nutrición, y ahora lo que tiene que ver con la nutrición funcional, lo que sí abarca mucho más, lo que son las interrelaciones metabólicas, ver al ser como, desde la manera, una visión integral, para poder diagnosticar de acuerdo a, bueno, algún déficit o algún síntoma, bueno, valorar bien cuál es el diagnóstico, ¿no? Siempre lo hablamos contigo, está bueno eso, siempre recalcarlo o reeditarlo como concepto, porque como diría Mirta Legrán, el público se renueva. Entonces, en ese sentido, esa visión holística o integral es bueno que sepamos que hoy se aplica en ciencias de la nutrición y en las ciencias médicas, ver al ser humano como un todo, pero además, individualmente, estudiar a cada uno de nosotros, es decir, cómo viene el paquete, cómo viene armado ese paquete. Tal cual, eso es la genética, y bueno, y otro ejemplo, que somos seres individuales, ¿no? No es lo mismo cómo nos causa determinada patología a una persona que a otra. Te pongo un ejemplo, el estrés. Quizás a una persona le da estreñimiento, y a otra persona le da diarrea. Exacto. Y es el mismo, estamos hablando de estrés, lo mismo puede suceder con un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí valorar también la genética, que hoy por hoy, también en nuestro país, por suerte, tenemos esa información, podemos valorar con la parte de la nutrigenética, lo que son en este caso las sensibilidades, los nutrientes, por ejemplo, en el caso de las vitaminas y los minerales, que venimos hablando hace varias semanas, también la genética nos dice si ya venimos programados con cierto requerimiento aumentado de alguna vitamina o algún mineral, o no, o ya lo cubrimos. El tema es, con esa información, ¿qué es lo que uno hace? Porque quizás tenemos determinado requerimiento aumentado, por ejemplo, no sé, la vitamina B12. Tenemos genéticamente un requerimiento aumentado. Otra persona quizás no. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa con eso? O sea, en sangre, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Quizás aunque tengamos un requerimiento aumentado, si consumimos muchos alimentos que contienen esa vitamina, quizás estamos muy bien. Entonces, es una información muy buena para aprovecharla. Vamos a traducir un poquito. Requerimiento aumentado quiere decir, cuando te haces un análisis de sangre, te dicen, mira, tu cuerpo no produce tanto esta vitamina, tienes tendencia a que tengas carencia, ¿no? Es así, para traducir. Claro, en el examen nutrigenético es la tendencia. Nutrigenético. En el de sangre, ahí ya vemos cuánto es realmente hoy. ¿Cuánto tenemos en verdad? Claro, ¿qué valores tenemos hoy? Ahí está. Ahí ya la macanía. No, está bien. Es demasiado complicado. Está bueno aclararlo. En nutrigenética, porque está bueno aclararlo, para que todos podamos entender. Claro, requerimiento aumentado. La gente dice, ¿qué será? No, en un estudio de nutrigenética, te van a decir, mirá, tenés cierta propensión o tendencia a estar baja de esta vitamina o bajo de estas vitaminas, ¿no? Claro, y muchas veces te cierra, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el caso de una persona que siempre tiene anemia. Quizás consume bárbaro las carnes, que tienen mucho hierro, y dice, pero ¿por qué será, no? Puede haber un multi, puede ser un montón de causas. Pero, en este caso, podría ser, viendo el nutrigenético, hay vitaminas y minerales que están relacionados, su déficit, con la anemia. Este es el caso de la vitamina B12, la vitamina B9. Entonces, ahí, uno dice, bueno, quizás no es solo por el hierro. Quizás te está faltando vitamina B12. Ponerles un ejemplo, ¿no? Sí, sin duda, sí, es así. Y después viene el análisis de sangre que te dice los valores que tenés al momento. Reales, ahí está. Valentina, habíamos quedado en cerrar el capítulo vitaminas, que tiene que ver con, son micronutrientes, ¿no? Ese es el concepto. Y habíamos hablado de algunas, nos habías comentado la vitamina D, la vitamina B, el complejo de la vitamina B, ¿no? Sí, habíamos hablado de las liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Y hoy nos quedaría un poco profundizar, al menos, algo de las hidrosolubles, que son todas las de complejo B y la C. Esas son las que, en realidad, se absorben en presencia de agua. Las otras eran con grasa. O sea, que se vehiculizan cuando uno consume, por ejemplo, alimentos con grasa. En este caso es con el agua. ¿Qué es lo que pasa con estas vitaminas? Por ejemplo, al hablarles de, no sé, cuando hacemos un caldo, ¿no? Caldo de verduras. Si nosotros nos quedamos solo con las verduras, ahí se nos fueron las vitaminas. La mayoría de las vitaminas al caldo. Entonces es muy importante no perder ese caldo. Por darles el ejemplo de estas vitaminas. ¿Qué es lo que pasa? Por lo contrario de lo que hablábamos de las anteriores, las liposolubles, estas, las B y las C, no tienen buena capacidad de almacenamiento. Entonces es importante consumirlas a diario en los alimentos, ¿no? Por suerte hay gran variedad de alimentos que las contienen, pero es muy importante mantenerlas a diario porque no tenemos para almacenarlas. Ahí te me adelantaste que yo quería quedar re bien con preguntarte eso porque te me adelantaste ahí. Porque yo te iba a preguntar, porque yo me acuerdo de todo. Acá me pongo, mi abuela me hacía así, mi abuela me decía, mirá que yo me acuerdo de todo lo que hablábamos, todo lo que dijimos. Y yo recuerdo que tú nos dijiste que las liposolubles son las que van a la grasa, ¿no? Están en grasa y nos permiten esa reserva. En cambio las liposolubles no tenemos, o sea, no estamos bien en el banco ahí, en la cuenta bancaria de esas vitaminas, no. Se nos va enseguida. Es como una cuenta corriente, algo que se va rápido, ¿no? Exacto. Pero ¿sabés qué es la buena noticia de estas? Que cuando consumimos en exceso se metabolizan con la orina, que no era bueno en el otro caso. Claro. En exceso de las otras podría llegar a ser tóxico en algunos casos. Pero en estas, todas las B y las C, cuando uno toma un suplemento o cualquier requerimiento que tenga aumentado de estas y consuma, más allá de los alimentos, algún suplemento, no hay problema, se puede pasar hasta 20 veces que no hay problema con ese exceso de vitaminas. No tenés riesgo de intoxicación, claro. En cambio con las otras sí, porque va quedando una reserva. Eso es importante destacarlo, por eso estaba bueno volver a ese tema también. Bueno, vamos haciendo un repaso entonces de lo que en este ciclo se fue tratando, que es, recuerdo que tú nos planteaste la importancia que tienen los micronutrientes en una nutrición, en un plan nutricional, porque por lo general no conocemos mucho los seres humanos, los ciudadanos terrestres, digamos, en este tema, qué son las vitaminas, qué son los micronutrientes, dónde encontrarlas, dónde identificar que estamos absorbiendo esas vitaminas para tener un plan nutricional bastante inteligente, si se me permite la expresión. Y ahí también recuerdo tu estrategia muy didáctica y muy efectiva, que es, bueno, miremos los colores que ponemos sobre la mesa cuando comemos, porque los colores nos indican qué tipo de vitaminas estamos absorbiendo. Tal cual, eso tú lo has dicho. El tema de los colores, que nos hablan de variedad de nutrientes, en el caso de los micronutrientes hablamos de vitaminas y minerales, que son los que son más ricos, las vegetales y las frutas. Pero volviendo al tema de las B, también en dónde se encuentran. También están en las carnes, en el pescado, en el huevo, en los frutos secos. Por eso también cuando hay alguna alimentación vegetariana, ahí tenemos que tener en cuenta que puede haber un déficit de vitaminas B. Y eso es muy importante. Hay anemia, por ejemplo, se llama anemia megaloblástica, anemia perniciosa, no es solo la anemia que uno... La típica, pero puede ser por un déficit de estas vitaminas. La vitamina B12 se da un déficit en general en las personas que son vegetarianas. Ah, seguro. Este déficit hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 colabora nada más y nada menos que con la formación de los glóbulos rojos. ¿Sabés que yo recuerdo eso que tú decís? Una actriz muy famosa británica, de cuyo nombre no me acuerdo, diría Borges, que ella tuvo este problema de la anemia megaloblástica. Sí, y estuvo muy mal, se sintió muy enferma, tuvieron que internar, porque ella estaba siendo vegana, creo, no sé si vegetariana o vegana, pero yo por ese lado estaba teniendo un déficit muy complicado de esta vitamina. Y ahí ella incluso dio un testimonio personal de que dejó de ser vegana, vegetariana y que ahora come carne, y por recomendación médica, que su organismo no le permitía ir por ese lado. Porque viste que hay pseudo doctrinas científicas o teorías que alientan mucho a la gente, como que esa es la panacea de la salud y no es tan así la cosa. Y la panacea es para cada uno distinta, ese es el tema. Ese es el tema, claro, claro. Porque somos seres individuales, fisiológica, bioquímicamente, genéticamente, entonces no es lo mismo lo que le hace bien a uno que a otro. Exacto. Por eso está muy bueno esto que hablamos contigo, de que hay que hacerse esos estudios muy puntuales, muy personales, para saber cómo está uno armado, digamos, funcionalmente, ¿no? Cómo funciona nuestro metabolismo, qué metabolizamos, qué no metabolizamos tanto, qué vitaminas absorbemos sin problema y otras que no. Exactamente, y conocernos, a ver cuál es nuestra tendencia. Es la mejor manera de prevenir enfermedades, ¿no? De prevenir problemas, desde el punto de vista nutricional. Ya uno puede evaluar, antes de llegar a la dolencia, uno ya puede evaluar, a ver, ¿qué es lo que yo tengo tendencia? ¿Qué es lo que me falta? Y además evaluando en la propia alimentación diaria, ¿no? Bueno, qué color no estoy consumiendo. Y eso es la mejor manera, porque aunque no sea visible, las dolencias empiezan a ocurrir de una manera que uno no la ve, porque el organismo es tan sabio, que hace todo para adaptarse. Hasta que llega un momento que ya no da más, y bueno, y ahí ya es mucho más tarde. Empieza a dar síntomas, a quejarse, claro. Empiezan las dolencias, cansancios, fatigas, que no se entiende por qué, fatigas musculares. Claro, y ahí evaluar, bueno, cuál es el déficit nutricional, que no solamente puede ser vitaminas, minerales, también hay otros componentes que hoy por hoy se sabe, que tienen que ver con la parte de la energía celular, y eso es la fatiga crónica, también, bueno, hay que tener en cuenta otros nutrientes. Claro, claro. Valentina, qué interesante todo esto, ¿no? Es un universo impresionante, realmente. ¿Qué te parece tratar en la próxima, entonces? Si lo dejamos planteado como tema ya, para todos los oyentes, los que nos siguen, incluso en redes. Sí, me gustaría hablar, a ver qué te parece, sobre el tema de la microbiota, que ahora se habla mucho más que antes. Quizás la gente ya escucha, antes hablábamos, y bueno, ¿qué es eso, no? Los probióticos, qué son los prebióticos, hablar de lo que es la disbiosis intestinal, las enfermedades inflamatorias, está todo relacionado con esto, ¿no? La microbiota, que es los microorganismos que tenemos en el cuerpo. ¿Sabés que tenemos más microorganismos que células? Mirá. Tenemos más bacterias, virus, hongos, parásitos, levaduras, en el cuerpo, más que células. En el cuerpo, qué células. O sea que las bacterias le van ganando por goleada. Sí, sí, las tendremos que cuidar. Tenemos que tener más de las bacterias que de las malas, porque si no hay... Las bacterias nuestras son unas crás, son nuestro ejército, son buenísimas. Vamos arriba a los yogures, entonces, ¿no? Ah, total, totalmente. Y después hay otros que me gustaría, después les voy a contar, la semana que viene, de la importancia de, bueno, de los probióticos. Bien. Y que no es solo, obviamente, en el yogur, que hay en varios lugares que se puede fácilmente acceder. La microbiota, vamos por ese lado, de probióticos, disbiosis intestinal. Nutrimora.uy, ¿verdad? Para comunicarse contigo. Nutrimora.uy, eso en Instagram. En Instagram. Y al celular 099-681-611. Encantada de responderle cualquier duda, bueno, cualquier mito. Perfecto, perfecto. Puedes llamar a la licenciada, los que están escuchando ahora, aquellos que nos escuchen después, los que nos sigan por redes, al 099-681-611. 099-681-611. Y podés llamar a la licenciada Valentina Hughes y consultarle todos estos temas. O si no, ingresás a su Instagram, que es nutrimora.uy. Qué lindo nombre para una niña, ¿no? Mora, por ejemplo. Nutrimora.uy, y ahí pueden también consultar a la licenciada Valentina Hughes. Muchísimas gracias, Valentina. Nos vemos el próximo jueves, entonces. Nos vemos. Saludos a todos. Que pasen bien. Que pases muy bien, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, interesantísimo tema, ¿eh? Y muy importante, no cabe duda. Y ahora vamos a hablar de otro tema interesantísimo, importante, institucional. Tiene que ver con el Mides, tiene que ver con una institución creada en este gobierno. Vamos a conversar con Carolina Murphy y también con la licenciada, la psicóloga Marina Guerrero. Ya, quedate ahí porque vamos a ver y vamos a tratar de entender dónde estamos en materia de Ministerio de Desarrollo Social y cárceles, cárceles de mujeres. Y qué tarea cumplen precisamente estas dos mujeres orientales. Quédate ahí. Y qué tarea cumplen con la licenciada, 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 la licenciada